Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video donde explicaremos como hacer un mensaje emergente o también conocido como popup en el cual el usuario puede mostrarlo y ocultarlo entonces comenzamos creando un nuevo proyecto le ponemos popup bueno entonces comenzaremos con el diseño el cual pues tenemos que tener lo que es el fondo de la pantalla vamos a agregar una image view este, bueno vamos a hacerlo a lo largo y a lo ancho de la pantalla 0, 0, 0, 0 agregamos los constraints ponemos un simple texto un simple label y bueno agregamos unos constraints de alto 40 y listo el siguiente paso es pues crear ya ese esa ventanita que se va a mostrar y ahorita vamos a ver el proceso bueno antes voy a agregar aquí las imágenes que voy a necesitar en este caso va a ser la imagen de fondo la imagen del botón y la imagen que se va a mostrar en la ventana emergente entonces regresamos aquí y ponemos la de clouds aspect fill bueno esta vamos a ponerle color blanco aunque bueno no se ve muy bien bueno no importa lo que estamos mostrando es como hacer este pop-up entonces comenzamos haciendo el diseño de esa ventana la cual yo puse una UI view agregamos una stack view vertical y le decimos que tenga 0 para cada lado después bueno esta esta vista nos hace falta aquí agregarle restricciones es por eso que nos está aquí marcando en rojo entonces vamos a darle nada más un alto de 200 vamos a decir que le vamos a poner este 20 de izquierda y 20 de derecha y finalmente que lo vamos a centrar horizontal y verticalmente en el contenedor listo ahora vamos a agregar un image view que esta es parte del diseño de nuestra ventana emergente ah no se llama weather y agregamos un botoncito para que el usuario pueda ocultar ese ese mensaje vamos a darle de alto unos 40 y vamos a darle un poco de estilo a ese botón vamos a decirle el background este color custom y le ponemos el mismo color del pantaloncito que tiene aquí en la imagen y el color del texto vamos a dejarlo blanco y el título pues va a decir continuar continuar ahí está muy bien este que más bueno pues ya está nuestro diseño finalmente agregamos el botón acá en la parte de abajo el que va a hacer que baje mi ventanita o mi mensaje pop up este botón va a tener un alto y un ancho de 50 por 50 ese botón ese botón también le vamos a quitar el texto y ese botón lo vamos a poner de otro tipo para poderle cambiar el background ponerle la imagen que previamente agregamos ese botón lo vamos a poner del tipo system default entonces default ahí está y en el bankroll image ahora si ponemos la imagen del tutorial y finalmente para que no quede volando ese botón pues hay que agregarle constraints que en este caso le vamos a agregar nada más 20 vamos a ponerle 10 a la derecha y 10 bottom ahí está ¿sí? entonces pues ya vamos a probar este nuestra nuestro diseño para ver cómo va y ahorita te explico cuál sería el proceso para hacer la animación y que que se oculte y que se muestre cuando el usuario pulsa el botón en lo que se ejecuta bueno mientras vamos haciendo las respectivas conexiones y bueno aquí podemos ver cómo se va visualizando nuestro diseño ahí está se ve bien el botón y acá tenemos otro botón entonces continuamos abrimos nuestro asistente con la combinación de teclas control opción command intro y tenemos que conectar este bueno aquí hay que poner atención vamos a conectar lo que es el background image bueno en realidad este sería el pop esta vista si vamos a conectarla y le ponemos pop pop view después ojo muy importante fíjense que si yo este constraint que actualmente está en el centro le pongo un valor de menos 600 se desplaza hacia acá arriba entonces ese constraint es el que yo voy a estar manipulando para estar apareciendo y desapareciendo mi ventana entonces dicho constraint pues tengo que vincularlo también como un IV outlet y ese constraint es este popup center entonces lo vamos a vincular y lo vamos a llamar center popup window constraint center popup window constraint listo que más nos hace falta bueno vamos a ver este pues ah ok las conexiones de nuestro botón para que cuando el usuario pues pulse el botón esa ventana desaparezca entonces vamos a ponerle este botón un action que diga show hide window seleccionamos del tipo UI button show hide window conectar y esa misma conexión me va a servir para yo aplicarla a este otro botón entonces como es la misma funcionalidad no hay problema podemos utilizar la misma IV action entonces bueno creo que eso sería todo vamos a abrir aquí ahora lo que es el view controller para realizar el código ok entonces lo que necesitamos primero es declarar una variable de tipo booleana llamada is showing tutorial o is showing window de tipo boole y por defecto lo vamos a inicializar en false este va a ser nuestro digamos este apagador que nos va a indicar si debemos de mostrar o no la ventana ok después en el view de loas queremos que nuestra ventana su constraint punto constant sea igual a menos 700 para que no se muestre es decir cuando la aplicación inicia no quiero que que se muestre hasta que el usuario pulsa el botón de mostrar si entonces si probamos ese cambio vemos que cuando se inicia la aplicación pues no se va a mostrar si hasta que el usuario pulsa en el botoncito entonces hasta aquí vamos bien ahora pues precisamente vamos a a tratar de mostrar cuando el usuario pulsa en el botón vamos a primero cambiar el valor de la variable simplemente lo indicamos de esta manera no nos importa si es verdadero o falso simplemente que lo cambie negándolo con este operador lógico si esto le cambia el valor entonces ahora va a ser true la primera vez bueno la primera vez es false cuando le pulsa el botón es true y entonces validamos if is showing window es decir si es true entonces abro llave cierro llave y voy a indicar lo siguiente pues simplemente cambiar el valor constant igual a cero caso contrario entramos al else ahora lo regresamos a su valor que era de menos 700 y así de fácil y sencillo es como hacemos este este pequeño pop up solamente nos faltaría hacer la parte de la animación si el usuario pulsa el botón aparece si lo pulsa desaparece ¿por qué? porque al pulsar el botón se cambia el valor de nuestra variable booleana y simplemente aparece y desaparece pero todavía nos hace falta como les mencionaba hacer la parte del este de la animación esta animación ¿si? entonces bueno pues vamos a a continuar para ello tenemos la opción de hacer dos tipos de animaciones una simple animación sencilla la cual vamos a crear aquí un método llamado este simple animate animation el cual vamos a decir que nuestra uiview.animate width duration va a ser este ok ok aquí vamos a hacer un poco más este método un poco más personalizado width duration de tipo double y entonces aquí le ponemos la duración cuando mandemos llamar esta este método le mandamos el tiempo que va a durar nuestra animación y decimos self.view punto layout if needed entonces cuando el usuario presiona el botón y si ese valor de is showing window es true entonces lo que voy a hacer es cambiar el constante y mandar llamar a mi método de simple animation y le mando 0.5 segundos y vamos a probar entonces pulsamos el botón y listo si ahí se ve una pequeña animación pero aún así no es el resultado al que queremos llegar entonces esa sería una simple animación muy muy sencillita pero en realidad bueno nosotros queremos este tenerlo un poco mejor todavía entonces para ello vamos a utilizar otro otra animación llamada weview punto animate con la duración de 0.9 segundos este bueno hay otro constructor el cual nos permite utilizar más parámetros el cual es este with duration 0.9 delay es decir cuánto tiempo después de que el usuario pulse el botón quiero que es inmediatamente aquí vamos a dejarle 0.5 el rebote y la velocidad de iniciar bueno quiero que sean 0 y en options bueno aquí puedo ponerle otro parámetro llamado options options quiero que sea curve ascent in y ahora sí en animations vamos a agregar un closure el closure va a ser self punto view punto layout if needed y finalmente podemos cambiar la opacidad bueno esto tendremos que aquí cambiar la opacidad opa opacidad del fondo o pantalla principal entonces para ello pues también tendremos que haber hecho una conexión de esa imagen es decir este cloud si le ponemos este fondo image entonces ahora sí decimos que fondo bueno sería self porque estamos dentro de un closure fondo image punto layer punto opacity es igual a 0.5 y después pues tendremos que regresarla a la normalidad si la opacidad nuevamente 1 y pues también tendremos que hacer una animación para que cuando el usuario nuevamente quiera quitar quitar la a ver aquí que pasó ah es que me faltó agregar esta llave ahora sí queremos quitarlo más rápido entonces le podemos poner un periodo de tiempo más corto aquí lo dejamos en 0 y va a ser curl is in out vamos a probar y veamos el resultado pulsamos el botón y listo ahí tenemos lo que es la animación y vemos que se hace un poco más tenue la pantalla de atrás finalmente si queremos redondear las esquinas de esa vista les voy a dejar aquí en la descripción del video una pequeña extensión de un UI View que les puede ser de gran útil en la cual bueno pues agregamos las esquinas redondeadas bueno vamos a ponerla acá en el ViewDead simplemente para decir que nuestro fondo .layer .cornerradius es igual a 20 y fondo .layer perdón fondo .clips.bounds igual a true con eso redondeamos las esquinas de esa ventana emergente ese famoso pop-up no clip-to-bounds era mask-to-bounds perdón .layer .mask-to-bounds listo ahora sí no bueno tendría que revisar ahí que nos hace falta para para ponerla pero para no alargar más el video lo vamos a dejar hasta aquí entonces pues eso sería todo nos vemos hasta el próximo video saludos